Bien amigos, hoy es miércoles 24 de agosto del 2022. Luna en cuarto menguante, San Bartolomé. San Bartolomé es uno de los apóstoles, además patrono de Gurabo en Santiago y de Neiva, una de las provincias del sur. Hoy es Día Internacional de los Parques Nacionales y un día como hoy nacieron Noel Ureña, presidente de la Asociación de Empresas de Industria de Herrera. Las empresas de Herrera lograron tener un nombre y una influencia mayor que el tamaño de las empresas de Herrera. Han logrado tener incidencia en la Asociación de Industrias y en el Consejo Nacional de Hombres de Empresas y en los gobiernos. Está de cumpleaños el señor Luis Henry Molina. Luis Henry Molina es hijo de Luis Henry Molina, un dirigente sindical fallecido. Es una pena que Luis Henry no haya visto a su hijo presidir la justicia dominicana. Él fue uno de los sindicalistas más honestos que hemos tenido. Fue también de los fundadores del Partido Revolucionario Social Cristiano y de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CASC. A Luis Henry Molina le deseamos salud, larga vida y sobre todo éxito en sus funciones de ser la última instancia de la justicia dominicana. Está de cumpleaños una persona muy querida y que trabajó con nosotros aquí. Indira Sanabianin, hija de Rafael y de Doe. Indira era, fue esposa de... ¿Chal? ¿Chal? ¿Eh? ¿Chal? De Chal, fue esposa. Yo no estoy diciendo... ¿Por qué la gente piensa que decir fue esposa de fulano de malo? No, lo que pasa. Es que son enemigos, tú el que se haya divorciado. No, lo que pasa es que las cosas como que se resetean. Sí, pero yo te quiero decir una cosa. O sea, yo no me divorcio de mis amigos. Si se divorcian ellos dos, es el problema de ellos. Sí, verdad. ¿Verdad? Sí. Yo sigo siendo amigo de los dos. Yo no me divorcio de los dos. Ellos son los que se divorcian. Sí, pero para que se sepa que consta en el acta. No voy más a bodas que no duren. Pero es imposible saber cuáles duran o no. Nosotros felicitamos a Indira. La queremos mucho a ella y a doña Hilda, a su mamá, su papá Rafael y a su ex esposo, el ingeniero Charlie Sánchez. Sí. La periodista Griselda Hernández. Hay uno que me mira y me dice, no me venga con eso. Y Dalma de Castro Martínez, el abogado y dirigente político Ramón Emilio Concepción. Ramón Emilio Concepción no ha entendido un proceso. Nosotros queremos mucho al doctor Concepción. Lo admiramos porque él es de esos políticos que son tan buenos políticos que no logren el lugar que deben tener porque son muy ortodoxos. Yo quiero decir algo con respecto a ese grupo de Ramón Emilio, Guido y Ramón Albuquerque que son del PRM, pero que parece ser o que ellos son desafectos al régimen o que presiden tendencias y no pertenecen a un grupo. Ellos son aspirantes a la presidencia, fueron aspirantes, ganó Luis. Su labor es decir, mira, ya se acabó el juego, ahora vamos a otro. Pues resulta que hay un problema que ellos no acaban de entender. Joaquín Balaguer, que parecía muy manso, esa era una apariencia. Con Balaguer había que tener mucho cuidado porque Balaguer, cuando se trataba del puesto de él, no negociaba. Francisco Augusto Lora, Lora le hizo el partido reformista mientras él estaba afuera, lo hizo, pero le dijo que lo iba a apoyar en el 70. Es decir, si usted gana en el 66, yo quiero que usted me apoye a mí en el 70. Balaguer dijo que sí, pues no tenía problema. ¿Cómo le iba a decir que no al que estaba organizando la cosa? Pues resulta que en el 70 se puso la cosa tan agria que Balaguer era el presidente, Lora era el vicepresidente, y la oposición era Lora. Lora siendo vice era la oposición. Lora siendo vice era la oposición. Balaguer siendo el vicepresidente del partido, el vicepresidente de la república, se fue en contra y resulta que Balaguer iba a reelegirse en el 70. Entonces, Lora le exige que él tiene que renunciar, pero después se declara candidato y Balaguer le pide que renuncie. Y así es que por primera vez presidente y vicepresidente toman licencia para las elecciones en las que tuvieron 36 días de licencia. Y entonces la constitución prevé en ese momento que a quien le tocaba era el presidente de la justicia, de la Suprema Corte de Justicia, que hacía que el abuelo de Michel llega a ser presidente de la república durante 36 días. Entonces se van. Cuando ya gana Balaguer, entonces vuelve Balaguer al poder 36 días después y quería resaltar que Balaguer no aceptó, no aceptó que se le hiciera competencia y rompió con Lora. Fernando Álvarez Bogar, que desde los 26 años fue ministro de la agricultura de Balaguer, era su boca insignia, aspiró a la presidencia y rompió con Balaguer. Y Balaguer no lo perdonó. Mira, Balaguer no aceptó el triunfo de Peña porque el compañero era Fernando Álvarez Bogar. Víctor Gómez Vergés iba a iniciar una carrera presidencial como presidente de la OEA. Se opuso, no lo apoyó. Todos los que con Balaguer quisieron ser presidente, el único líder dominicano que no le importó nunca el crecimiento de los que aspiraban a ser presidente fue el doctor Peña Gómez. Y creo que fue que Peña lo que no quería que le discutan era su liderato. El liderazgo de él no quería que se lo discutan. Pero Salvador, Guzmán, Jacobo, se desarrollaron como le dio la gana. Pero cuando Peña aspira por primera vez, entonces sí se para en dos patas y ahí es que crean otro problema tan grande como el de 76. Y es que Peña Gómez crea el BIS, Jacobo el PRI, se divide el PRD y al dividirse el PLD coge el segundo lugar y se dice que ganó. Entonces, con Bosch no hay que hablar. Bosch nunca aceptó que le compitan. Nunca, nunca. El que en broma mucho con eso lo votaba del partido. Y entonces no se está dando cuenta que tú no es que tú no quieras ni que tengas recelo, es que si tú pones a Concepción, a Guido o a Ramón en una posición importante como ellos deben de tener, sin una conversación previa, entonces tú tienes necesariamente que entender que un presidente no va a aceptar que tú vas a usar un cargo para desarrollar una candidatura tuya. Mira el caso, Carolina Hipólito, tú le preguntas, ¿ustedes aspiran? Sí, es Yafira, pero después que se relija Luis. De eso claro. También Juan Bicini y Collado hicieron lo mismo, pero cometieron un error ayer. ¿Qué pasó? Hicieron una encuesta que ponen a Collado por encima de Luis. Y tú dices, pero es la verdad, primero, no son comparables. Un presidente tú no lo puedes comparar con un ministro. Y segundo, el éxito de ese ministro se debió al apoyo que le dio el presidente y a los recursos que le dio el presidente. Porque si Collado tuvo éxito, fue por el apoyo que Luis Abinader le ha dado. Entonces, publicar esa encuesta es un enfrentamiento. Que yo creía que eso estaba hablado. Por ejemplo, yo le digo a Carolina de broma, Carolina, yo quiero dirigir tu campaña política. Me dice, en el 28 no vemos. Digo yo, bueno, se va a quedar con Michelle en el 28 porque yo me voy a pedir excusa en esa fe. Oye. Sí, yo me voy a excusar. Hay que decir. No, pero... Pero yo no voy a una excusa por escrito. No, no, pero... Porque causas ajenas a mi... No, no, no hable de esa vaina, doctor. ¿Por qué no? ¿Por qué? No hable de eso. No, deje que llegue. Ajá. Pero no ponga en broma. Ajá. Miren, romántico. Doctor, pero es que poner, también vamos a decir como es que es extemporáneo hablar de un asunto de preferencia electoral y de quién podría ser candidato y más una posición como la presidencia, doctor. No dicen así, sino es una... Es percepción. No, es una encuesta de popularidad. Fulano es más popular que Perinceo. Esto es lo que ellos dicen. Bueno, el asunto es que Ramón Alburquerque está forrado, que está, es el candidato que está más preparado para dirigir esta nación en todo, conocimiento, academia, política, guapé, agarró un jefe de la policía y lo quitó de la liga con malas palabras. Y ahora encontré un folleto que dice, una foto que dice que él era árbitro de boxeo. Están buscando la foto, cuando usted la tenga yo quiero ver. Bien. Ayer Guido Gómez dijo no tengo la menor duda de que en mi partido hay vasos comunicantes con el gobierno anterior. Tú sabes que hay políticos que son amigos de uno. En el caso de Guido él es especial. Nada que tú dices disgusta a Guido. Él entiende la política y separa la mitad de la política. Pero decir no tengo la menor duda de que hay vasos comunicantes entre mi partido y mi gobierno y el pasado. Eso es que él taquillado con Hipólito. Pero hace mucho que taquillado con Hipólito. Y yo le voy a decir Guido con el mayor respeto y el menor de coro te quiero decir no tengo la menor duda de que entre tú y Víctor Díaz hay vasos comunicantes entre lo que era el PRD y lo que era el PLD. ¿Ya? otra cosa que dijo que me encantó esa expresión dice la lentitud de las auditorías y la actuación contra el gobierno anterior yo lo veo como complicidad. Entonces yo quiero decir un asunto miren en política hay los aliados el equipo de trabajo el partido con eso no hay duda trabajan todos para el mismo fin buscar el poder todos hay también sectores que se suponen que deben hacer trabajo para sus partidos o trabajos de información imparcial como son los periodistas que como seres humanos es imposible que es imposible que ellos no no tengan preferencia entonces yo quiero decir lo siguiente hay lo que se llama el cazador furtivo cazador furtivo que uno anda en la selva matando no salir con el plan de matar algo específico sino lo que aparezca lo que aparezca que sea rentable económicamente ¿verdad? y escondido entonces hay cazadores furtivos de la política por ejemplo tú oyes los medios por ejemplo este medio en el caso mío en la campaña pasada nosotros defendíamos un candidato en esta en ahora mismo ya tú estás oyendo pasaron dos años en que los periodistas estaban viendo para donde soplaba el viento ya tú oyes los comentaristas y los periodistas que se expresan porque antes se estructuraban programas en que ponían amigos cazadores furtivos en los medios pero lo más peligroso es cuando tú tienes que te hace el trabajo no de de fortalecer una candidatura a un partido sino de destruir al opositor y eso es peligroso porque tú no sabes de dónde vienen los tiros cuando tú tienes ahora mismo a Ramón Albuquerque a Guido Gómez a Concepción prefirió Callase pero ellos dos todos los días metiéndole funda al gobierno ¿a quién están beneficiando? ¿se están beneficiando ellos? no 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 porque ellos no tienen estructura ellos no tienen estructura están beneficiando a Leonel Fernández específicamente que quieren decir que no están y está bien Leonel en ese asunto tiene algo que lo ayuda mucho y es que Leonel tiene mucha gente que no se ha declarado y hay gente que están abiertamente otros no entonces ese asunto de la justicia yo no entiendo no entiendo si realmente la procuraduría cuando toma una medida piensa piensa en los efectos políticos debe la procuraduría que el presidente declaró independiente puede realmente decir caiga quien caiga espérate todo lo que ha hecho la procuraduría es correcto oye bien todo lo que ha hecho la procuraduría es correcto pero quien ha sido el mayor beneficiario ustedes sabían que en el día a día todo eso que está ocurriendo en la lucha contra la corrupción y lo que el sometimiento que hay hasta hoy día gira en torno a beneficiar a Leónel beneficia más a Leónel que al que puso al que le dio la independencia a la procuraduría hoy mismo ya están buscando a a Donald Guerrero y quiero decir que la principal acusación es el pago de de deudas de declaraciones de utilidad pública y yo quiero decir algo en defensa de Danilo no sé si en Hacienda se pagaron deudas sin que lo sepa el presidente que puede hacer un ministro de Hacienda puede procesar con el contralor un pago sin el conocimiento del presidente aunque se usa que se le hace saber al presidente lo que se va a pagar pues mire en beneficio de Leónel quiero decir que es cierto que se han pagado deudas viejas pero yo he visto a Danilo hacer esto quitarse cuando le hacen un pedimento de pago de una presidente estoy quebrado porque me deben una expropiación me declararon utilidad pública está en deuda pública y está confirmado dice un momentico tiene sentencia y pedía las dos sentencias porque había una una instancia y a veces se utilizaba el tribunal constitucional se lo quitaba y se lo ponía y cogía y él tenía que ver la sentencia y después que lo veía decía ah sí ah pero esto no más es una sentencia es decir si es para meter a Danilo que se busque en otra casa porque él no pagaba pagaba cosas deudas pero tenían que tener sentencia quería decir eso porque yo sepa donde va la cosa con Donald otra cosa no es justo que si Luis Abinader tiene todas las puertas abiertas para reelegirse en el 24 tenga tantas personas aspirando a la presidencia o por lo menos que él no sea presidencia porque está bien que el PLD y la fuerza del pueblo no lo quieran porque ellos tienen su candidato pero Luis Abinader Ramón Albuquerque Guido Gómez Ramón Emilio entonces estos son los que están haciendo acto ahora tienen posibilidad y se han mencionado pero ellos han parado eso Raquel Carolina y Faride eso suena como avise verdad entonces Collado ayer se detapó con una encuesta que no sé qué objetivo tiene que hasta ahora se estaba portando bien bien eh Leonel Fernández 20 años presidente 20 años presidente que sería no no del partido 20 años presidente del partido 12 años presidente de la república sustituyó a Bosch en la presidencia del PLD sustituyó a Bosch como candidato del PLD en el 94 12 años presidente se fue dividió el PLD y fundó la fuerza del pueblo es traición no no porque hay que ser justo Bosch fundó el PRD fue presidente del PRD cogió cuerda con Peña porque creció mucho el liderato de Peña y fundó el PLD y se fue entonces Leonel no ha hecho nada diferente a lo que hizo Bosch así que la palabrita traición que hizo raro bueno lo hizo en un momento en que sacó al PLD del poder eso es Ramón Albuquerque es un super hombre es un super hombre cuatro idiomas cultura extrema el político dominicano con mayores conocimientos de todo es Ramón Albuquerque no tenga la menor duda y si no vamos a cariano vamos a cariano pero la política no es una tribuna de debate y es tan super hombre que fue árbitro de lucha libre y fue entre en todo coño entonces tú tienes que reconocer tienes que reconocerle eso bueno Collado dice que es el más popular en este país más que el presidente muy bien pero Collado es subalterno de Luis está bien pues en este país la cosa no está tan mala si hay tanta gente que quiere ser presidente doctor mira aquí solamente podrían tener desgraciadamente una buena representación electoral Luis Leonel y Danilo Danilo está inhabilitado pero pero el PLD es una estructura que cualquier candidato que ellos pongan lo pone en segundo o en tercer lugar es decir que ellos están en el globo cualquier situación puede cambiar la cosa lo mismo de Margarita Abel es el más popular y el que más está trabajando y el que primero comenzó y el más potable pero resulta que Margarita le crearía un problema grande a Leonel grande tanto como lo que neutralizaría bueno yo quiero decir algo me parece perdón antes de para no irme muy lejos del tema ese que usted acaba de tratar todavía usted habla de que los procesos judiciales que se están llevando a cabo y los pronunciamientos de Guido y de Ramón son los que tienen en cuanto a esos procesos es a Leonel que benefician pero en el punto que se encuentran hoy los procesos judiciales pasados funcionarios tienen realmente una incidencia o una acogida de la población que incide en lo que es una preferencia electoral futura vamos a decir ayudarían a medida que si esos procesos progresan progresaría la intención reeleccionista de Abinader si con los procesos judiciales o sea la reelección de Abinader dependería de lo que pase en la justicia con esos procesos de la medusa el pulpo el coral no porque lo que beneficia Abinader es que no tuvo ningún problema y no trató de evitar por ejemplo si Hipólito hubiese sido el presidente no no primero no declararía la justicia independiente no lo haría porque lo demostró y Luis su gran triunfo es la lucha contra la no le importaba bueno ¿cuánta gente de Luis han caído? dice ah pero no están presos ay señores miren yo le voy a decir algo hay dos personas primero que no fuimos justos con ella que fue Kimberly y Faña esa persona tan peor que preso porque la gente cree que preso es quitarle la libertad es un morbo que hay de preso coño para que no no Kimberly es una presa porque eso no fue justo Faña es un preso porque eso no fue justo Macarrulla un preso porque tuvo que salir del cargo en términos de opinión pública y Furcal hay que ver irse para atrás y averiguar quien fue Furcal en la campaña en la salida de los PRD para fundar el PRM entonces eso va a beneficiar a Luis pero hay algo que cuando se ve el tamaño del PRM la imposibilidad de usar los recursos del Estado para fines reeleccionistas entonces tú tienes que llegar a la conclusión de que cada vez que se actúe le cierre una puerta de alianza porque yo y esta mañana que la gente de Leonel están agitando para que los procesos del pulpo quien es pulpo el hermano Alexis Medina para que sigan ese caso entonces eso cierra los tipos de alianzas con con otra fuerza que necesita Luis así que tiene dos vertientes ¿verdad? pero yo quiero decir algo César Mella de ayer puso un nombre a la epidemia que tenemos una epidemia que ha surgido últimamente que no es ni la guerra de Ucrania ni el coronavirus la cantidad de gente que ha muerto en forma violenta en el último mes y decía César que eso es sociopatía es una enfermedad social transitoria sociopatía lo describieron ahí parece que encontraron a alguien que lo había descrito o fue de la autoría de César la sociopatía gente que piensa que las reglas que rigen a todo el mundo no son para él yo quiero decir mira quizá todo el mundo no sea enjuiciable pero hay una frase que yo quisiera terminar este comentario diciendo lo siguiente que es una buena persona es una falada parece ser como algo sencillo es de buena gente ¿verdad? sí no ser una buena persona implica muchas cosas es lo que tratan de lucir en sociedad no entre sus feligreses sino entre la sociedad dominicana los pastores y los sacerdotes ser buenas personas personas que tratan de hacer el bien inclusive a veces a precios altos hacer el bien todo el tiempo entonces ser una buena persona implica muchos factores muy difícil a veces de reunir en una sola persona se puede ser buena gente buen hombre buena mujer ser bueno integralmente entonces seamos buenas buenas personas seamos buenas personas que implican universalidad no ser buenas personas para una sola para un solo sector no yo soy un buen papá sí pero tú eres un buen hijo tú eres un buen marido tú eres un buen ciudadano no no pero yo soy una buena persona yo no le hago daño a nadie es que no es eso entonces hay una una situación que es la que está produciendo que las personas dejen de ser buenas y que la sociopatía se incremente yo he leído dos o tres veces que en Holanda y en Gran Bretaña hay protestas porque la gente están perdiendo el poder adquisitivo fíjate que no te hablan de aumento de precios sino del poder adquisitivo el ciudadano le ha disminuido su poder adquisitivo los cuartos no les rinden igual que antes y aquí está ocurriendo una versión tropical de lo que está ocurriendo en Europa una disminución del poder adquisitivo que produce violencia que a veces afecta al que está acostumbrado a vivir en un nivel que aunque no sea el mejor y siente porque todo el mundo tiene problemas pero su poder adquisitivo ha disminuido se ha disminuido con respecto a como estaba antes es decir tú estás mejor ahora que antes no yo no estoy mejor y quien tiene la culpa el gobierno no porque tú te niegas a buscar o aceptar que hay suficientes causas para que tu poder adquisitivo se haya disminuido a ti no te importa lo que pasó en los últimos dos años a ti no te importa que aquí ayer oí yo un comentarista hablar que el comité de salarios tiene que reunirse para reajustar los salarios pero ustedes no se acuerdan que durante un tiempo el gobierno tuvo que pagar salario o no tuvo que pagar salario pero mira que el gobierno pague salario del sector privado es grave y eso pasó aquí pero nadie quiere revisar porque todo el mundo lo que le interesa es su bienestar el que está acostumbrado a un nivel de vida que aunque fuera insuficiente hoy día el incremento de los precios con los mismos salarios produce hasta actos de violencia la gente se irrita cuando no tiene cuarto se preocupa entonces eso que a veces mucha gente no le ni le conviene ni entiende ni le interesa entender yo quiero decir seamos buena gente y comportémonos entendiendo lo que está pasando porque si eso la oposición lo incrementa se van a encontrar con los siguientes si se unen todos con el mismo discurso pierde a Binader bien perdió a Binader pero yo le pregunto y el que venga el día que seguramente va a revertir esa situación no porque hay una fuerza que tú no la quisiste aceptar que ahora te la vamos a aplicar inmediatamente así es entonces queríamos decir eso porque el tiempo exige que a la gente le vayan pidiendo que el bienestar a veces tenemos nosotros que propiciarlo vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa